Buenas días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el porcentaje de la batería en la barra de estado en Redmi 14R. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego de aquí seleccionamos la opción Notificaciones y barra de estado. Después de eso pasamos a Indicador de batería más abajo y aquí podemos seleccionar una de estas opciones. Podemos quitar el porcentaje de la barra de estado o colocarlo dentro del icono o al lado del icono. Si seleccionas una de estas opciones, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.